La vida es dura y no sé bien, los problemas no hablan tu fe, más hay una opción para estar bien. Escucha lo que te diré, Cristo es luz para tu caminar, está dispuesto a tener tu ansiedad, te da amor, te da paz y te da fuerzas a luchar, las puertas seguro para descansar. Es el buen pastor que da seguridad, siempre es tu amigo fiel, es manantial para tu sed, no hay nada que temer. Si vas al lado de Jesús, te cambiará tu actitud, Él es vida y es la luz, mira siempre hacia la cruz, camina al lado de Jesús. Es la solución para tu malestar, es el remedio que puedes sanar, el bello tesoro que puedes hallar. Camina al lado de Jesús, te da sabor a tu marco vivir, es la razón de poder sonreír, y con él tú puedes ser feliz. Camina al lado de Jesús, es puerto seguro para descansar. Es el buen pastor que da seguridad, siempre es tu amigo fiel, es manantial para tu sed, no hay nada que temer. Si vas al lado de Jesús, te cambiará tu actitud, Él es vida y es la luz, mira siempre hacia la cruz, camina al lado de Jesús. Siempre es tu amigo fiel, es manantial para tu sed, no hay nada que temer. Si vas al lado de Jesús, te cambiará tu actitud, Él es vida y es la luz, mira siempre hacia la cruz, camina al lado de Jesús. Camina al lado de Jesús. Camina al lado de Jesús. Amén. 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 Gracias.